¿Cómo desespinar un cabracho? El cabracho, gallineta o cabra roca es un pescado que una vez desprovisto de sus importantes aguijones o espinas exteriores resulta fácil de desespinar. En este caso le voy a quitar la espina para abrirlo en dos y poder asarlo o cocinarlo a la plancha. Es importante utilizar un cuchillo bien afilado, lo más flexible posible y sobre todo de hoja fina. Partiendo de ahí lo voy a abrir por la parte interna, bordeando la espina por la parte del vientre, primero por un lado y después por el otro. Es necesario cortar deslizando el cuchillo suavemente hasta la espina dorsal, cortando la carne pero sin atravesarla, justo llegando con la hoja del cuchillo hasta la misma, primero por un lado y después por el otro. Al llegar a la parte de la cabeza, en el lomo alto, como si dijéramos, donde tiene las espinas más gruesas, con la punta del cuchillo y haciendo un movimiento de muñeca oscilante, se puede cortar las espinas gruesas. Luego desde la cabeza romperemos a ambos lados estas espinas, liberando totalmente la espina central, que podremos cortar con una tijera, arrancar con la mano. Habrá que practicar un corte en la parte de la cabeza y otro en la parte de la cola para liberar totalmente la espina. Nos tiene que quedar bien limpia de carne. Siempre hay que intentar no llegar hasta abajo para no romper la carne y que el pescado nos quede lo más entero posible. Esta operación también la podemos realizar cómodamente con la ayuda de unas tijeras. El cabracho es un pescado que tiene una espina muy fina, tanto que incluso friéndola un poco en aceite bien caliente, resulta crujiente y deliciosa.